Estos son los mapas que muestran cómo va a quedar el puente vehicular de Huachinango. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, dio el banderazo para iniciar las obras en el municipio que se ubica en la Sierra Norte de Puebla. Por eso vamos a poner en marcha este puente que tiene un costo de 68 millones 949 mil pesos. Es una obra que estuvimos gestionando desde el inicio de mi administración. Tuvimos que hacer el proyecto ejecutivo, obtener la validación de la Secretaría de Hacienda con el número de inversión, el estudio de impacto ambiental. El puente es una obra que va a conectar al centro del municipio con la carretera Pachuca-Tuxpan. Permitirá desahogar el tráfico y beneficiar a más de 75 mil habitantes. Aquí hay mucho tráfico, luego está muy saturado de carros, principalmente entre semana. Sí, eso es cierto. Se imagina luego, hasta donde tienen que dar la vuelta, todo eso. Y este, pues va a ser un beneficio muy grande para aquí, para nosotros. Con acciones como esta, encaminamos, como les decía, a Guauchinango a ser una ciudad de vanguardia. Sin olvidar, por supuesto, nuestras raíces, que están cimentadas en la sencillez y el apego a nuestras costumbres heredadas. Su estructura tendrá una longitud de 71.24 metros y una altura máxima de 16.68 metros, medidos desde el fondo de la barranca hasta donde estará pasando los vehículos en la rasante de este proyecto. Tendrá un ancho de 16.5 metros y un ancho de calzada de 8 metros. Este incluye accesos al puente sobre la carretera federal Pachuca-Tuxpan. Tendrá sus gases de acceso, sus carriles de incorporación y desincorporación. Tendrá los camellones y también tendrá sus áreas verdes. En Guauchinango, los habitantes nunca imaginaron que después de varios años, el municipio vaya a tener una obra de gran magnitud como el puente vehicular. Y me da mucho gusto que lo que se está haciendo ahorita de la calle, la carretera que se va a hacer hacia el tronque de allá, porque nos beneficia mucho. Y ahora sí, muchas felicidades para Moreno Valle, porque sí le está echando ganas. Hoy, afortunadamente, con el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, hoy estamos haciendo realidad ese sueño. Hoy vamos a hacer una obra en beneficio de todos ustedes. y creo que es la manera en la cual el gobierno cumple con la gente y también con la cual el gobierno les pide, con humildad, que nos ayuden a transformar a Puebla. Rafael Moreno Valle se despidió de los asistentes, asegurando que la obra va a estar lista antes de su segundo informe de gobierno. Así que prometió regresar a principios del 2013 para inaugurarlo. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias. Gracias.